Señores, vámonos con este brother que me han pedido muchísimo, que es el imitador de Ricardo Arjona, señores, en Yo Soy. Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse. Vamos, por favor, la gente que me apoye y vean estos videos, a yo poder, antes de enero, llegar a los 100.000 suscriptores, señores, eso sería espectacular. Así que dejen su like, suscríbanse. Vamos allá, mi gente. Ya tú chave. Por primera vez, yo soy Ricardo Arjona. ¡No! ¡Carma roja! Pero habla idéntico y se parece muchísimo, pero eso es de uno mirarlo de una vez. ¡No! ¡No! Me va a dar algo, ¿eh? Ay, 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 ya están enamoradas las mujeres. ¡Aguita de azar, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. ¡Guau, guau, guau! Increíble, increíble, señores. Que roncas por las noches y que duermes de revés. Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 36. Te conozco cuando rigues y tus gestos al amar. Sé de aquella cirugía. Déjenme ahí en los comentarios si este brother no es idéntico. Ojalá no falle, porque empezó bien. Pero de verdad, señores, vamos bien, ¿eh? ¡Coro, coro, coro! ¡Quiero coro! ¡Quiero coro! Señor, y por lo que yo estoy viendo, el brother tiene hasta la altura de Ricardo Arjona. Me gusta mucho esa complicidad que tienen los jurados, de verdad, que se divierten muchísimo ahí, ¿eh? ¡Que dejaste en libertad! ¡Juro! ¡Dale los 25.000! Muy duro el chamaco, de verdad. Reconozco lo que piensas. ¡Basta! Antes que empieces a hablar. ¡Que siga, que siga! ¡Basta! No me digan que a Ricardo Morán no le gusta a Ricardo Arjona, porque ahí lo estoy viendo diciendo basta. ¡Cincuenta! ¡Sebastián! ¿Otra? ¿Otra? Sí. ¿Otra canción? Otra canción, pues. ¡Tú eres el confirmado, Mario! Creo que me mal informaron por lo de Ricardo. Me mal informaron mal. Acabo de sospechar eso. ¿Tienes otra? ¿Tienes otra? ¿Tienes otra? ¿Otra canción? Acapella, lo que sea, porque estamos pero encandilados de la pista. Bueno, mientras que buscan la pista, Sebastián, quiero felicitar... Un poquito de ti, primero, felicitarte, porque el físico, ahí, en lo vocal, ahí, estás prácticamente, eres la repetición de Arjona. Bueno, muchas gracias, tenía... Increíble. Es más, tengo nervios ahora, boca seca. ¡Tiene la boca seca! ¡Oh! ¡A boca seca! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Humedece! ¡Humedece! ¡Humedece el solamio! Te voy advirtiendo que tienes que tener mucho cuidado con lo que dices en este estudio. Amigos, ¿a ti personalmente te gusta Arjona o lo haces solamente...? Sí, lo hago... Contrale, pero Katia, esa pregunta está de más porque el brodel es idéntico físicamente y canta igualito a Arjona. ¿Cómo no le va a gustar? Lo canto casi de chico y, bueno, y todo lo que me pasó en la adolescencia y todas esas cosas hicieron que yo me expresara por este lado. Fuiste tú, tenerte fue una foto tuya puesta en mi caratera. ¡Bárbaro! Beso y verte ser pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. ¡Hasta sentimiento tiene este brodel cantando! Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz. Verte para ti era un blues. Fuiste tú. Creo que este brodel tiene demasiado potencial para hacer es un tremendo imitador. Yo creo que el día de hoy ya lo es porque esto fue hace muchísimo tiempo. Déjenme ver, esto fue en el 2016. ¡Wow! Más está decir que sobran decir tantas cosas. Aprendes a querer el espinago, no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las tomas grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así, soy un culpable aquí. Increíble, de verdad. Déjame en los comentarios si tú sabes mucho de canto, el que sepa. Si tú lo ves correcto, la manera en que él interpreta, la manera en que él canta. Si ve que está desentonando, si ve que está desafinando. Yo por ahora lo veo perfecto, bro. Ya Ricardo Morán, ya está ella. Que quiere ya sacar el tipo de ahí, pero rápido. Vamos a parar, vamos a parar. Con la letra en la mano. Nunca encontró la parte que le tocaba. Estaba esperando mi momento. Con la letra en la mano y no encontraba dónde entrar, Katia. Pero no, la próxima lo hacemos mucho mejor. Por supuesto, me voy a caracterizar solamente para ser a tu nivel, Sebastián. ¿Te sabes? Por favor. Ella y él, la canción que más me gusta de Arjona. Es de La Habana, el de Nueva York. Ella baila tropicana. Él le gusta el rock. Ella vende besos en un burdel. Mientras él se gradúe en UCLA. ¿Cómo se llama la canción popular de él que se me fue? La de Eran las diez de la noche, piloteaba en mi nave. El taxista, creo que se llama. Bueno, déjenmelo ahí en los comentarios. Soy fanática de Arjona, Sebastián. Mi primer sí va. Bueno, muchas gracias. Sois un grosso, ¿eh? ¿Groso? Sois grosso. Bueno, muchas gracias. Sois muy grande. Yo te voy a decir que sí. Igual no soy porteño, ¿no? Pero igual me la banco por vos, ¿eh? Me la banco por vos, ¿eh? Me la banco. Me la banco por vos y yo hasta por ti, ¿eh? Yo digo que sí, ¿eh? Me la banco por vos. Gracias, gracias. No le sale el mexicano. No le sale el argentino. No le sale... ¿Qué dice? ¿El piurano? El mi... Este es un argentino que es piurano, sino que... Un argentino que no es piura, ¿eh? Es una imitación de un viejito sin dentadura, creo. El carlón, yo, señor. Yo me la banco por vos, ¿eh? No sé quién está imitando. Yo me la banco por vos, ¿eh? De esta manera, ¿eh? Nadie entiende. Yo también te digo sí. Ha pasado ronda para invitar al próximo a un argentino. Ah, el país generoso. Sebastián, muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Te vemos en la siguiente etapa. Se ha hecho una gran, gran presentación. Te felicitamos y estamos muy contentos que estés aquí. Bueno, muchas gracias. Sebastián. Así sea. Muchas gracias. Tenemos uno, dos, tres votos positivos. Sería histórico, sí, sí, sí. Histórico, ¿ah? Un arjón a decirle sí. O sea, eso es una cosa, pero... Marcarí un hito en la historia de los casi... ...de ellos solos. Eso podemos preguntar. Katia me pide que te pregunte por algún interés que tiene ella. Si te damos el pase a la siguiente etapa. ¿Volverías a Argentina? ¿Regresarías para el concurso? ¿Y a ti qué te importa? Pero, a ver, si tiene dónde quedarse. ¿Cuál es tu dirección acá en Lima? ¿Dónde te vas a quedar? Todavía no tengo ningún tipo de dirección. Ando por ahí. Así que, no, no. Sácalo como doy. Sí. Va uno. Uno con una maleta. Yo y mi maleta. Somos dos. No, tengo compromisos. Benji, contrólate. Benji, contrólate. Por favor, el camarero fue ahí atrás que se llama Benji. Contrólate. Yo voy a decir... Tiene compromisos en Argentina de chamba, de trabajo. Sí, sí. ¿Y cómo sería? Estarías acá, vivirías acá, nos ha dado una rebosa concreta. Y nos venimos por acá. Préndeme la parrilla. Sebastián, conmigo tienes el cuarto. Sí, bienvenido a la siguiente. Estoy seguro que el día de hoy el brother ha hecho miles de conciertos, imitando a este gran artista, Ricardo Arjona. Pero de verdad que me encantó muchísimo la interpretación y cómo lo hizo. De verdad que hasta yo le doy 500, sí, para que pase. Déjenme ustedes ahí en los comentarios si les gustó esta reacción. Si quieren más reacción de Yo Soy Perú. Así que ya tú, chavo. Esto es Cheneco Show.